A continuación, Comunicación y Lenguaje, Cuarto Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprenda en Casa. Mi nombre es Lauren Calderón y en esta oportunidad desarrollaré el tema ¿Cómo interpretar recursos gráficos? del área de Comunicación y Lenguaje de Cuarto Primaria. Recuerda, si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y las habilidades lingüísticas. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Iniciamos. Hola Ruth, ¿qué tal estás? Gracias por acompañarnos hoy en la interpretación. ¿Te has dado cuenta que aquí tengo unas piezas pero están desordenadas? Creo que las pegaron de forma incorrecta. Vamos a regañar a las personas que me ayudaron. No lo colocaron en el orden que era. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué sucedió acá? Ay Dios, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, necesito que ahorita vayas a tu caja de herramientas de Aprendo en Casa. Busca una hoja, busca crayones y un lápiz, porque vamos a dibujar. Para que me ayudes a adivinar qué hay acá, vamos a leer esta adivinanza. Adivina, adivinador. Jamás avanza despacio, pues se dirige al espacio sideral con todo su material. ¿Sabes qué es? Muy bien. Ya encontramos qué es. Esto es un cohete espacial. ¿Alguna vez pensaste en ir al espacio, conocer la luna, ver las estrellas? Pues esta es una nave espacial. Tú me ayudarás a arreglarla. Nuestra nave espacial se llama recursos gráficos. Creo que esta es la cola de la nave espacial. Su lugar correcto es acá. Este es el centro de la nave espacial. Lo vamos a colocar por acá. Ya estamos terminando nuestra figura. ¿Para qué nos va a servir este cohete? En este cohete, si te has dado cuenta, está dividido en tres secciones. ¿Por qué tres secciones? Porque ahorita vamos a aprender una herramienta que nos sirve para representar nuestros aprendizajes. Esta herramienta tiene un nombre peculiar. Nuestra herramienta se llama ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué he aprendido? Si te has dado cuenta, por ahí están pegadas las frases. En el último espacio vamos a colocar ¿Qué he aprendido? En el espacio de en medio, ¿Qué quiero saber? Y en el primer espacio, ¿Qué sé? Bien, espero que hasta este momento hayas tenido tiempo de hacer tu dibujo. Que ya tengas listo el cohete y que le hayas escrito ¿Qué quiero saber? ¿Qué sé? Y ¿Qué aprendí? Ahora vamos a responder. Al escuchar la palabra recursos gráficos, ¿Qué sabes? ¿De qué cree que vamos a hablar? Muy bien. Todas tus respuestas las vas a colocar en este espacio. Te estoy dando tiempo para que respondas junto conmigo. Ok. Ahora, vamos a hacer unas preguntas. No importa si en este espacio no escribiste ninguna respuesta. Puede ser que no sepas a qué se refieren recursos gráficos. ¿Qué quiero saber? Por ejemplo, yo quiero saber qué es un recurso gráfico. ¿Qué más? ¿Qué más puedo querer saber? Creo que ya tengo una idea, pero todavía tengo dudas. Entonces, todas mis dudas van a ir en esta sección. Ahora lo vamos a dejar pendiente y la última parte posteriormente la vamos a responder. Quiero que me ayudes. Vamos a colocarlo un momento acá para que tú puedas ayudarme a responder. Un organizador gráfico es lo mismo que un recurso gráfico. Y nos sirven para completar de forma resumida e ilustrada información de un tema. Para que los receptores comprendan el mensaje. Tú te has dado cuenta que hay temas que son muy extensos. Y si tú tomas tu libro, pocas veces vas a lograr memorizar todo el contenido. Entonces, nosotros nos valemos de herramientas que nos sirven para resumir y presentarlo de forma que a tu cerebro los va a atraer y va a lograr recordar ese conocimiento. Esto es un recurso gráfico. Ahora busquemos en nuestra caja Aprendo en Casa Materiales. Yo aquí tengo crayones y un marcador. ¿Me vas a ayudar a encontrar? Hoy vamos a aprender seis recursos gráficos. Y con nuestros crayones tú me vas a ayudar. El primer recurso que vamos a encontrar el día de hoy se llama tablas. Ayúdame a buscar en esta sopa de letras dónde dice tablas. Busquemos. Busquemos. Ayúdame. Recuérdate que hay horizontal, hay vertical y hay diagonal. Las palabras pueden estar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En diferentes direcciones. Ayúdame. Vamos a buscar. ¿Dónde dice tablas? Ah, muy bien, lo encontré. Aquí está la T, la A, la B, la L y la A. Tabla. Ya encontré nuestro primer recurso. Ahora, ¿qué otro observaste? Seguramente ya viste otra palabra en lo que estábamos ubicando acá la palabra tabla. ¿Qué vamos a ver ahora? Mmm, encontré otra. Correcto. Mira, aquí encontré gráfica. La G, la R, la A, la F, la I, la C y la A. Ok, ya tengo dos palabras. Tabla y gráfica. Sigamos buscando en nuestra sopa de letras. Acabo de ver otra. Aquí dice mapa mental. Mira, mapa mental. Muy bien, ya llevamos tres. Vamos por la mitad. Ayúdame. Falta mapa conceptual. ¿Ya lo viste? Muy bien. Bien, busquemos dónde está mapa conceptual. Aquí, correcto. Vamos a pintar entonces nuestra área donde dice mapa conceptual. Si tienes tu cuaderno de comunicación y lenguaje, puedes ir haciendo la sopa de letras y jugar posteriormente. Muy bien. ¿Cuáles hemos encontrado? ¿Cuáles hemos encontrado? Encontramos tabla, mapa conceptual, mapa mental, gráfica. Ahora, vamos a buscar la siguiente. Encontré. Esto es fácil. Mira, diagrama. Aquí tenemos diagrama. Todas estas pertenecen a los recursos gráficos. Recuerda este concepto. Son los recursos gráficos. Aquí tenemos, mira, cuadro sinóptico. Muy bien. Coloreamos cuadro sinóptico. Muy bien. ¿Cuántas nos faltan? Contemos. Tabla, diagrama, gráfico, mapa mental, mapa conceptual y cuadro sinóptico. Correcto. Las encontramos todas. Demos un aplauso, todos los niños. Ahora, ya aprendimos. ¿Cuál fue el primer aprendizaje? Que hoy vamos a ver seis tipos de organizadores. Estos organizadores nos sirven para representar la información. ¿Cómo te dije que se llamaba nuestro cohete espacial? Nuestro cohete se llama recursos gráficos. Lo vamos a colocar por acá. Ok. Hablamos de las tablas. Las tablas, ¿por qué son importantes? Las tablas son herramientas que nos van a presentar información. ¿De qué forma? Las tablas tienen ciertas partes. Muy bien. Las tablas tienen un título, un encabezado. También encontramos sus atributos o las variables, las marcas del conteo y la frecuencia. El título. En este caso de nuestra tabla se llama estilos de peinados. Puede ser una encuesta que hiciste en clase. El encabezado está ubicado, si te das cuenta, en la primera fila. Son los nombres que van a tener cada una de las columnas. ¿Cuál es el encabezado de nuestra primera columna? Tipos de peinado. De la segunda, marcas de conteo. Y de la tercera, cantidad. Tenemos los atributos o las variables. Esto nos va a indicar qué fue lo que pregunté cuando estuve investigando. Pregunté cuántos tenían el pelo corto y cuántos tenían el pelo largo. Las marcas de conteo. Seguramente cuando estuve haciendo el conteo con mis compañeros, verifiqué cuántos tenían el pelo corto y cuántos tenían el pelo largo. De esta forma, ya tengo con palitos el conteo. Pero no lo puedo presentar a las demás personas por medio de palitos. Lo coloqué con cantidades numéricas. Si te has dado cuenta, en esta encuesta, de cabello corto, ¿cuántas personas hay? Cinco. Y de cabello largo, nueve. Muy bien. Esto es una tabla. Ahora, ayúdame a interpretar esta tabla. ¿Dónde encuentras el título? Muy bien. Es el estilo de peinados. ¿Dónde tenemos los encabezados? Vamos a ver. Busca cuáles son los encabezados. Muy bien. Nuestros encabezados son tipos de peinados, marcas de conteo y la cantidad. Ahora, ¿cuáles son las variables? Las variables siguen siendo las mismas. Pelo corto, pelo largo. Las marcas de conteo. No creas que te estoy presentando la misma. Aquí cambia. ¿Cuántos palitos puedes observar? Puedes observar cuatro. Y de pelo largo, observamos que hay diez. ¿Cómo interpreto la información de este organizador? En mi clase, de todas estas niñas, hay cuatro niñas con el cabello corto y hay diez niñas con el cabello largo. ¿Qué prevalece en mi clase? Las niñas que tienen el cabello largo. Entonces, es una herramienta en la cual yo estoy interpretando información. Ahora tenemos otra. La gráfica. ¿Qué tiene de especial la gráfica? Ahorita es muy común que las observes en las noticias, en los periódicos y en diferentes medios de comunicación. Al interpretar una gráfica pueden ser de diferentes tipos. Hay de barras, hay circulares. Tenemos otro tipo de gráficas que son de puntos, de líneas. Yo te voy a mostrar el día de hoy la primera que es de barras. La gráfica de barras acá es una encuesta que realicé en casa. Se llama número de hermanos. En la casa de mis compañeros preguntamos el número de hermanos. Si te das cuenta, está su título. Por ejemplo, acá los alumnos de la clase dijeron la frecuencia, quiere decir de uno a dieciséis, cuántos hermanos había en cada hogar. Y las variables, cuántos me contestaron. Acá, si observas el que está en el espacio color rojo, cuántos alumnos contestaron que tenían un hermano. Observemos las líneas, perfecto, llega hasta las número seis. Esto quiere decir que en esta encuesta hay seis niños que tienen un hermano. Observando la barra amarilla, me puedo dar cuenta que tengo a catorce niños que tienen dos hermanos. En la barra verde puedo observar que tengo doce niños con tres hermanos. ¿Te has dado cuenta de algo? Esta barra queda en medio, la barra celeste queda en medio. No toca ni siquiera la línea del dos ni la del cuatro. Esto quiere decir que hay tres niños que tienen cuatro hermanos. Con cinco hermanos no hay ninguno. Y hay aquí el caso de un niño que tiene seis hermanos. Ha de ser la familia más grande que encontramos en el salón de clase o en la encuesta con mis compañeros. Este tipo de gráfica se llama gráfica de barras. Encontramos también la gráfica de círculo o la gráfica de pastel. En esta hicimos una encuesta. ¿Sabes qué en la refacción escolar? Comemos fruta. Entonces preguntamos qué tipo de fruta les gusta. Encontramos que a doce niños les gusta el mango. A seis niños les gusta la fresa. A siete niños les gustan las uvas. Y a cinco les gustan las manzanas. ¿Cuál es el título de nuestra gráfica? Fruta preferida. Y aquí puedo ver los datos. No hay necesidad que me den un texto, sino que con lo que estoy observando puedo interpretar. Tenemos los cuadros sinópticos. ¿Cuáles son los cuadros sinópticos? ¿Alguna vez te han dicho en clase tus profesores que debes hacer un cuadro sinóptico de alguna investigación? ¿Qué ejemplos te han dado? Para hacer un cuadro sinóptico, te han pedido que utilices primero tu investigación. Segundo, que utilices llaves. Estas llaves nos presentan las ideas generales, posteriormente las ideas principales, las ideas complementarias y los detalles de cada una. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo se llama los estados del agua. En los estados del agua sabemos que son tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. En el sólido observamos que está el hielo, que lo encontramos en nieve, glaciares y casquetes polares. En el estado líquido están los mares, océanos, lagos y ríos. Y en el estado gaseoso están las nubes y los vapores y en el aire. La siguiente herramienta son los diagramas. Los diagramas nos sirven para representar procesos. ¿Qué tipo de procesos puedo representar? Por ejemplo, el proceso para realizar una tarea. Observemos en este dibujo, tenemos el inicio, paso 1, 2, 3, 4, paso 5, paso 6 y las dos opciones. Ahorita veremos un ejemplo en el que estamos utilizando los diagramas. Creo que a todos les gusta tomar café. O por lo menos han visto en su casa que toman café. ¿Qué sucede? Si quiero café, lo primero que tengo que hacer en este proceso es ver si hay hecho café. Si sí hay café, lo caliento. Si no hay, lo tengo que hacer. Posteriormente, si ya hice mi café, lo caliento y me lo sirvo en una taza y añado azúcar. Me pregunto, ¿estará dulce? Si está dulce, me lo puedo tomar. Si no está dulce, tengo que añadirle azúcar. Si quiero café y no hay, primero lo hago, después me lo sirvo en una taza, me pregunto si está dulce, hasta llegar al punto de podérmelo tomar. Ahora, vamos a ver los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales nos presentan información de forma jerárquica. En los mapas conceptuales vamos a observar que nos presentan el tema central, subtemas y los elementos específicos. Y están unidos por conectores, que son las palabras que vas a encontrar entre las líneas. En un mapa conceptual se caracteriza porque la información tiene cierta jerarquía que tú debes respetar. Sirven para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de conceptos y elementos de enlace. Su estructura es jerárquica y debe utilizarse figuras geométricas. Ahora vas a ver qué sucede cuando no utilizamos figuras geométricas. Cuando no utilizamos figuras geométricas, se convierte en un mapa mental. El mapa mental es parecido, lo único que este lleva muchas imágenes. En lugar de que yo coloque solamente conceptos dentro de figuras geométricas, lo que utilizo son figuras. Pueden ser dibujos, pueden ser fotografías, recortes. Observa, tienen estilo, van por ramas como que fuera una forma de árbol. Si te has dado cuenta, utilizan muchos colores y utilizan palabras de enlace. Las ramas, su grosor se va extendiendo de acuerdo a la importancia. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Te has dado cuenta de la forma en la que pegué los elementos? No los pegué de esa forma solamente para que tú los vieras. Es porque estaba haciendo mi mapa mental. Mi mapa mental en este momento se llama recursos gráficos. ¿Y qué es lo único que tendría que hacer acá? Por ejemplo, yo acá en mi caja encontré que tengo papel crepé. Tú en casa puede ser que tengas algún tipo de papel o puede ser que tengas simplemente crayones y con eso puedes hacer las líneas. ¿Qué le hace falta a mi mapa mental? A mi mapa mental en este momento lo que me hace falta es hacerle las líneas conectoras. Solamente lo haremos con una de ellas para que tú tomes una idea de cómo lo puedes completar. Por ejemplo, acá ya sé que son recursos gráficos y tengo que hacer una línea que lo una con las tablas. Muy bien. ¿Te has dado cuenta? Y posteriormente tendría que hacerle otra línea que lo una con los estilos de peinado y otro con su ejemplo. Estoy utilizando únicamente imágenes para representar. Ahora quiero que practiques. ¿Cómo lo vas a hacer? En casa, como teníamos nuestro cohete, ¿te recuerdas que lo dejamos pendiente? Regresemos al cohete. Ahora ya puedo responder qué aprendí. ¿Qué aprendí el día de hoy? Aprendí que son los recursos gráficos. Aprendimos exactamente seis tipos de recursos. Recuerda, las tablas, las gráficas, el cuadro sinóptico, el diagrama, mapa conceptual, y el mapa mental. ¿Qué aprendimos también? Que cada uno tiene sus características, las cuales debo respetar para representar la información. Ahora que ya respondiste qué aprendí, en tu cuaderno de comunicación y lenguaje, tú tienes que hacer tu propio mapa mental. Recuerda, en este espacio vamos a seguir compartiendo todos los días. Lávate las manos constantemente. Recuerda que estaremos celebrando el 30 de mayo, el día del Popolvón, y el 31, el día de la Constitución. Hay constituciones hasta específicamente para los niños. Te recomiendo que las leas, así vas a conocer tus derechos y tus obligaciones. Recuérdate lavar las manos constantemente con agua y jabón, y juntos quedémonos en casa.